Vemos, tuvimos que Mariela, Mariela fue la nominada el día de ayer, bueno, en la modalidad de azar, ¿no? La primera nominada de la semana y bueno, ella quedó muy molesta y nosotros como team tenemos una nota. Exactamente, vamos a ver. Vamos a invitar a las gladiadoras del equipo rojo. Tendremos nominación al azar. Abrimos, sobre, la acción es Mariela. Nominación al azar. La primera nominada. Nada, ¿qué te puedo decir? Estoy preparada para la nominación y que vengan muchas nominaciones más. No quiero hablar porque estoy demasiado molesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque sí, ¿no? Vimos que le dimos competencia por una persona que tiene un tamaño increíble y no puede ser que no le pueda ayudar su tamaño, ¿no? Una persona que tiene un tamaño increíble y no puede ser que no le pueda ayudar su tamaño, ¿no? Vamos a ver si Jenny logra subir aunque sea la escalera. Como parece que los gladiadores del equipo rojo se encuentran totalmente recitados. Esta nominación no era para ti. No, no era para mí. ¿Qué pasó? O sea, no era ni para ninguna gladiadora roja, digamos, porque creo que competimos muy bien el día de hoy. Sí, pero bueno, por persona de camiseta de banca vamos nominada a persona con titularidad. No sé, la verdad no sé, no quiero hablar, estoy muy molesta. ¿Por qué? ¿Cuál es tu temor? Nada de estallar porque soy una persona que se enoja demasiado y estallo y voy a decir malas palabras. Tampoco le puedo decir nada porque sé que se va a quedar en banca. Tampoco le puedo decir nada porque sé que se va a quedar en banca. ¿Se va a quedar en banca? Obvio, porque no tiene ningún potencial como para explotarlo, digamos. ¿No tiene? No, no tiene y así que yo creo que el día que rete va a pasar una vergüenza. Yo creo que el día que rete va a pasar una vergüenza. Sí. ¿Te duele ver quizás que ya no pone el empeño en tu equipo? Ah, no sé, da igual. ¿Me da igual esa gladiadora? Sí, me da igual esa gladiadora. ¿Te perjudicó? Ni modo, me toca salvarme por mí propia, ¿no? Es impresionante la molestia de esta gladiadora. Recordemos que ella acaba de salir de una nominación y ahora al azar nuevamente viste esta camiseta. Mariela, ¿usted cree que merecía estar nominada? Como lo dije, no, ninguna de mi equipo merecía estar nominada porque dimos muy buena competencia el día de ayer. Nos rajamos prácticamente mujeres y varones. Y no puede ser que en una prueba donde se le hicieron como para el tamaño de Annalí, Nigeli con su tamaño no pueda subir al siguiente... Para usted, ¿quién debería haber sido la nominada? De mi equipo ninguno, digamos, porque... Pero su equipo perdió. ¿Para usted quién debería haber sido la nominada o está de acuerdo en que usted sea la nominada? No, estoy de acuerdo en que yo haya sido la nominada o no, porque así espero que vaya nominada a amarilla para que en esta semana la que se vaya a banca sea un amarillo. Bueno, le cambio la pregunta. Para Mariela, ¿cuáles son las gladiadoras que tienen bajo rendimiento y deberían estar en su lugar? ¿En mi lugar nominada con color? Vemos claramente que Alexa tiene superación, pero todavía le falta mucho, ¿no? Alexa. Sí. Pero no solamente Alexa, le cuento que hay muchas personas, hay muchas compañeras y compañeros de que usted es pura boca, que siempre grita, 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 grita y al final nunca reaccionan y muchos estuvieron de acuerdo con que usted sea la nominada. No, yo por eso dije, bienvenida esta y la que viene, las nominaciones, porque así voy a ir, no cerrando su boca de ellos, sino cerrando mi boca mía, porque yo con mi propio esfuerzo voy a salir de cada nominación. Escuchamos en la nota que usted también se refería a las nuevas gladiadoras. Para usted, ¿cómo están estas gladiadoras? Hablamos de Carolina y Nigeli. Pésima. ¿Ellas deberían seguir en esta temporada o están perjudicando a su equipo? Están en el lugar donde tienen que estar banca. Muy bien. Difícil la situación en la que está pasando el equipo rojo, muy divididos. Pero la gente, como usted, como usted, como el público, como todos, quieren ver... ¡Competencia!